Para conocer en detalle la trayectoria de este huracán Irma para las próximas horas, nos acompaña Ariel Rodríguez, meteorólogo de nuestra afiliada de Telemundo en Miami. Ariel, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, José. La única buena noticia a estas horas de la tarde es que Irma ya no tiene vientos de 185 millas por hora, ha bajado a 175, sigue siendo un monstruo de huracán, categoría 5, moviéndose al oeste-noroeste. De hecho, se ubica a unas 85 millas del extremo norte de República Dominicana. Nos acercamos un poco más y vemos que ya ha estado tocando tierra. El ojo ha estado llegando cerca de Cayosal, esto en las islas Turcos y Caicos, y está pasando por las islas Ambergris, justo al sur de las islas de Caicos. Vemos la trayectoria que esta tarde trae muy malas noticias para el sur de la Florida. Se ha desplazado un poco más levemente, pero lo suficiente al oeste como para provocar un daño quizás catastrófico a través del sur de la Florida, porque acá tendríamos un gran peligro debido a los vientos tan intensos. Incluso el norte de Cuba podría haber un impacto y por eso ya tienen en vigor algunos avisos y también advertencias debido a ese potencial tan catastrófico. Los vientos, una vez que haga esa curva tan mencionada, 155 millas por hora, y así podría estar llegando al sur de la Florida. Los modelos han estado cambiando levemente hacia el oeste. Lo ubican acá justo para el domingo en la mañana sobre la península, en el mismo medio de la península. Un escenario que nadie quiere ver acá en el sur de la Florida, José. Y Ariel, con ese monstruo de huracán, no solamente los vientos son peligrosos, la marejada también que deja ese ciclón va a ser potencialmente mortal. Así es, el Centro Nacional de Huracanes ha emitido una vigilancia de marejada ciclónica a través de todo el extremo sur de la Florida y los callos de la Florida. Para que tengan una idea, en el suroeste podríamos ver marejadas de hasta 15 pies de altura, cerca de la ciudad de Miami hasta 7 pies. Y al sur, en el condado Miami-Dade, 10 pies de altura, nos acercamos un poquito más y vemos esa condición que podría traer el mar, hasta 12 pies por encima de donde se encuentra. En estos momentos ya veremos qué pasa. Nos preparamos para lo peor, esperando lo mejor. Temáforos. Y más adelante, solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de...